Ha sido un año intenso, con un balance muy positivo, realmente. Hemos aprendido mucho en la ciudad. La ciudad nos ha recibido muy bien, por suerte. A los usuarios les ha gustado el servicio. Quizás lo que nos ha faltado, lamentablemente, porque el mercado no ayuda, la regulación y las restricciones que se tienen para obtener licencias, nos ha permitido crecer todo lo que nos hubiera gustado. La verdad es que hoy tenemos, para que se dé una idea, casi medio millón de usuarios que piden Cabify al año. Y la gran mayoría se quedan sin poder hacerlo, porque tenemos una oferta totalmente restringida. Si de repente pudiéramos crecer y multiplicar por 10 nuestra oferta, estaríamos cerca de cubrir la demanda que estamos teniendo, para que se den una idea de lo lejos que estamos y de lo bien que los usuarios y los sevillanos han acogido este tipo de alternativas, que no es más que eso, es una alternativa. Son muy pocos. Nos llegan a 30 vehículos. Ha sido el máximo que hemos podido lograr en lo que ha sido este año intenso. Sin un ruido, desde nuestro punto de vista, totalmente desmesurado. Recordemos la quema de los vehículos y una serie de incidentes que han habido. Imaginémonos lo que va a pasar el año próximo. Esperemos que no pase nada, ¿no? Pero la realidad es que hay miles de procesos de licencias que están al caer. Y todo lo que pasa, todo el mundo lo sabe. Eso no lo controla nadie, simplemente están los juzgados y pasará. Entonces, lo positivo de todo esto y de lo que nadie habla, es que el usuario, por suerte, va a empezar a tener realmente alternativas de verdad y de calidad. Y él es el que decidirá en última instancia en qué quiere moverse. Entonces, aquí los políticos, las administraciones, tanto local como la Junta y el Gobierno Nacional, deben de empezar a hablar de eso, ¿no? Cómo les damos más alternativas, alternativas ecológicas, sustentables y eficientes para que la gente se pueda mover bien. Gracias.